¡Chupi chupi chupi chú! ¡Una rueda de colores! ¡Vamos a girar la rueda de colores y probar comida colorida! ¿Están listos? ¡Empecemos! ¡Gira la rueda! ¡Es rojo! ¡Guau! ¡Gelatina roja de slime! ¡Es un slime pegajoso! ¡Muy pegajoso! ¡Probemos! ¡Niam! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Comida roja! ¡Blanda pegajosa! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Es naranja! ¡Guau! ¡Helado de bolitas naranja! ¡Uno de mis favoritos! ¡Realmente parecen bolitas que rebotan! ¡Podría hacerte un collar con esto! ¡Primero probemos! ¡Miam! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Comida naranja! ¡Rebota! ¡Refrescante! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Es amarillo! ¡Guau! ¡Gelatina amarilla de miel! ¡Mmm! ¡Sé cómo comer esto! ¡Lo aprietas así! ¡Y te lo comes así! ¡Miam! ¡Miam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Tony! ¡No puedo cortarlo! ¡Amarillo! 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 ¡Comida amarilla! ¡Pegajosa! ¡Gomosa! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Gira la rueda! ¡Es verde! ¿Ah? ¿Papas fritas verdes? ¡Qué sabor crees que tenga? ¡Déjame probarla! ¿Qué tal, Tony? ¡Sabe increíble! ¡Tú también deberías probarla, Juni! ¡Miam! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es muy agrio! ¡Tony! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Comida verde! ¡Crujiente! ¡Crocante! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Es azul! ¡Guau! ¡Nubes azules! ¡Nunca las había tocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Juni! ¡Es algodón de azúcar! ¡Parece algodón esponjoso! ¡Y además es dulce! ¡Mam! ¡Es genial! ¡Haré mi propia almohada con algodón de azúcar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No babé sobre ella, Juni! ¡Se derretirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Comida azul! ¡Esponjosa! ¡Muy dulce! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Es morado! ¡Oh, oh! ¡Gelatina de frutas! ¡Ya las había visto antes! ¡Pero ¿Cómo comemos esto? ¡Ah! ¡Lo sujetas así con las dos manos! ¡Ok! ¡Y lo aprietas tan fuerte como puedas! ¡Así! ¡Aaah! ¡Juni! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Está delicioso y dulce! ¡Morado! 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 ¡Comida morada! ¡Pop! ¡Y flop! ¡Qué deliciosa! ¡Gira la rueda! ¡Es arcoiris! ¡Ah! ¿Un sándwich? ¡No veo nada colorido aquí! ¿Qué tal si vemos lo que hay dentro? ¡Ok! ¡Guau! ¡Queso arcoiris! ¡Mira cómo se estira! ¡Quiero probarlo ahora mismo! ¡Sabe a arcoiris! ¡Guau! ¡Arcoiris! ¡Arcoiris! ¡Comida arcoiris! ¡Con queso! ¡Elástico! ¡Qué deliciosa! ¿Les gustó nuestro show comiendo dulces coloridos? ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Nosotros también nos divertimos mucho! ¡Quédense para ver más videos divertidos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Junny! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Ah! No pude dormir nada anoche por culpa de los mosquitos. ¡Ay! Y no pude atrapar a ninguno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero no te rasques! Si se forma una herida, los gérmenes pueden entrar a tu cuerpo. ¡Pero no puedo parar de rascarme! ¡Pica mucho! ¡Ay! ¡No puedo aguantar más! ¡No! ¡Junny! ¡Oh! ¡Por qué los mosquitos pican a las personas! ¡Junny! ¡Junny! Lo siento. ¡Junny! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Pero no todos los mosquitos chupan la sangre de las personas! ¡Sólo los mosquitos hembra lo hacen! ¡Como yo! ¿Sólo las hembras? ¡Sí! Necesitamos la proteína de tu sangre para poner nuestros huevos. Los mosquitos machos se alimentan del néctar de plantas o jugo de las frutas. ¿Los mosquitos ponen huevos como las gallinas? Sí. Podemos poner huevos en cualquier lugar donde haya agua estancada. ¡Ponemos más de 100 huevos! ¿Más de 100 huevos? ¡Mira a mis bebés recién salidos de los huevos! ¡Nadan muy bien! Las personas llaman a mis bebés larvas de mosquito. Pasan por la etapa de pupas antes de ser adultos. ¡Estarán zumbando y picándome en poco tiempo! El zumbido que escuchas es el sonido de nuestras alas. Podemos volar rápido con nuestras alas largas y delgadas. También tenemos un muy buen sentido del olfato. Cuando las personas emiten dióxido de carbono y sudor, volamos allí de inmediato. ¡Ay! ¡Te dije que te ducharas antes de dormir! ¡Y lo hice! ¡Me duché! ¡Hace dos días! ¡Mi boca se ve como una pajilla, eh! Antes de succionar la sangre, pongo mi saliva para succionar mejor la sangre. ¡Mi saliva es lo que genera picazón! ¡Oh! ¡Me hace sentir picazón otra vez! ¡Chupo dos o tres veces más sangre que mi cuerpo! Eso es aproximadamente una gota de leche. No es mucho, ¿verdad? Así que... ¿Me pueden perdonar solo esta vez? ¡No, mosquito! Podríamos contraer una enfermedad aterradora si nos picas. ¡Eres una plaga! ¡Dañas nuestra salud! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mundo está girando! ¡Oh! ¡Estoy mareada! Chicos, cuando les pica un mosquito, no se unten saliva ni se rasquen la picadura. Apliquen suavemente una pomada con las manos limpias o con un hisopo de algodón esterilizado. Esto hará que la picadura pique menos. Lo más importante es tener cuidado para no ser picado por mosquitos. Para prevenir los ataques de mosquitos, usen mosquiteras y rocién repelente de mosquitos en su piel o en su ropa. ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! Y... ¡No se olviden de bañarse bien! ¡No lo olviden! Me atacan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Me irritan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Los escucho, chupan la sangre. Sí, 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 sí. Pican, pican, me pican. ¡Ay, odio los mosquitos! Mosquitos, 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 mosquitos. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. ¡Ah! ¡Váyase! ¡De repente ahí! Cuando se apaga la luz, ellos salen. ¡Mosquitos, mosquitos, mosquitos! Cuando se enciende la luz, ellos se esconden. ¡Mosquitos, mosquitos, mosquitos! Los escucho, chupan la sangre. Sí, 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 sí. Pican, pican, me pican. ¡Sí, sí! ¡Eso es! Mosquitos, 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 mosquitos. ¡Ayúdenos a ver! ¿Estás listo, Tony? Sí. Me atacan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Me irritan toda la noche. Mosquitos, mosquitos, mosquitos. Los escucho, chupan la sangre. Sí, 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 sí. Palma y mosquitos. ¡Es hora de atacar! ¡Corran por sus vidas! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Para los drones, huevos! Pelos y Raptor robó los huevos de los dinosaurios. ¡Vamos a salvar los huevos! ¡Detente ahí! Todavía me persiguen. Voy a dejar los huevos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, menos mal! ¡Hemos rescatado todos los huevos! ¡Vamos! ¡Devolvamos los huevos a los dinosaurios! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Un gran huevo rojo rodando por la colina. ¡Rodando! ¡Tiroidosaurio! Cuatro huevos de dinos llenos en el carro. ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo naranja rodando por la colina. ¡Rodando! ¡Carasaurolopus! Tres huevos de dinos llenos en el carro. ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo amarillo rodando por la colina. ¡Rodando! ¡Praciosaurio! Dos huevos de dinos llenos en el carro. ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo verde rodando por la colina. ¡Rodando! ¡Tres ratos! Solo un huevo en el carro. ¡Hagámoslo juntos! ¡Empuja y jala! Un gran huevo azul rodando por la colina. ¡Rodando! ¡Aquilosaurio! ¡Aquilosaurio! ¡Oh, mis bebés! ¡Empuja y jala! ¡Esta vez lo lograré! ¡Ja, ja! ¡Nunca más volveré a robar huevos! ¡Mami! ¡Oh, ¿quién es? ¡Saluda a tu hermanito, Tori! ¿Mi hermano? ¡Sí, cariño! ¡Ahora eres el hermano mayor! Mi hermano vino a casa, no sé de dónde. Mi hermano vino a casa, de la nada. Mi mami dice que ya soy un niño grande. Mi papi dice que debo cuidarlo también. Porque ahora soy el hermano mayor. Y por eso, creo que es un extraterrestre. Y controla a mi mamá y papá. Creo que es un extraterrestre. Él recibe todo el amor. ¡Me enoje! ¡Quiero que regrese al espacio exterior! Bueno, es un poco tierno. Mi hermana me sigue a todas partes. Mi hermana me molesta todo el rato. Mi mami dice que ya soy una niña grande. Mi papi dice que debo cuidarla también. Porque ahora soy la hermana mayor. Yo creo que... Creo que es un dinosaurio. Mis juguetes le encanta romper. Creo que es un dinosaurio. Ruge como un dinosaurio. ¡Ay, no! ¡Quiero que regrese a la tierra de los dinosaurios! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Para mí? Mmm... Tal vez no es tan mal. Mami y papi los aman por igual. ¿De veras? Tú también fuiste un bebé. ¡Cierto! Cuando el bebé crezca un poco más. Serán los mejores amigos. Yo cuidaré a mi hermanito. Porque soy su hermano mayor. Yo amaré a mi hermanita. Porque soy su hermana mayor. ¡Me encanta tener un nuevo bebé en casa! Mamá y papá, te aman a ti y al bebé por igual, Tori. Está bien, mamá. Pero yo también quiero tener un hermano mayor. ¡Por favor, hazme un hermano mayor! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¡Blanca Nieves! ¡La Sirenita! ¡Rapunzel! Mis princesas favoritas están todas aquí. Yo llevaré a la Sirenita y a Rapunzel. ¡Oh, espera, Juni! Relájate y elige solo una. ¡Pero no puedo elegir solo una princesa! ¡Vamos, Juni! ¡Tú puedes! Entonces, ¿cuál quieres? ¿La Sirenita? No. ¿Rapunzel? ¡Ay, no puedo decidir! ¡Me encantan las dos! ¡Guau! ¿Por qué piensas tanto? Soy yo. Oh, quizás soy yo. ¡Rapunzel! Veamos quién es su princesa favorita. ¡Fa la 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 Sirenita! Vivo bajo el mar. ¡Fa la 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 Sirenita! No puedes nadar con yo. ¡Fa la 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 Sirenita! Canto muy bonito. ¡Fa la 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 Sirenita! ¡Tu princesa favorita! ¿Y? ¿Hay más? Para mi príncipe conocer. A la bruja del mar supliqué. A cambio de mi hermosa voz. Dos piernas me dio. ¡Guau! En los cuentos de hadas hay muchas princesas. Pero la más valiente es ella. Enfrentó sus miedos y lo logró. Conoció al príncipe la Sirenita. La bruja del mar daba tanto miedo. ¡Uy! Vaya, fuiste muy valiente. Ahora te contaré mi historia. La 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 Rapunzel. Vivo en una torre alta. La 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 Rapunzel. Me encanta soñar de fiat. La 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 Rapunzel. Tu poder es mi cabello. La 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 Rapunzel. Tu princesa favorita. Siempre he querido viajar por el mundo. Quiero escapar de esta torre. El mundo quiero ver. Mi cabello cortaron. Pero eso me liberó. ¡Guau! En los cuentos de hadas hay muchas princesas. Pero la más genial es ella. Enfrentó sus miedos y lo logró. El mundo pudo conocer. La Rapunzel. Princesas increíbles. Princesas increíbles. La Sirenita. Y Rapunzel. ¿Qué princesa quieres comprar? Bueno, me llevaré... ¡Oh! ¡Espera! ¡Es un nuevo robot Transformer! ¡Me llevaré esto! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos al mostrador! ¡Oh, hey! ¡Compremos una muñeca de princesa la próxima vez! ¡Adiós! ¿En serio? Regresemos a donde estábamos, Rapunzel. ¡Tony! ¿No es eso un ovni? ¡Sí, lo es! ¡Y es súper colorido! ¿Por qué está brillando sobre nosotros? ¡Voy a tomar todos tus colores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¡Cuperamos nuestros colores! ¡Oh! ¡Allí está el ombligo que se llevó nuestros colores! ¡Persigámoslo! ¡Oh no! ¡Mi nave espacial se llevó mis colores! ¡Soy muy raro así! ¡Mis colores ya no están! ¡Quiero mis colores ya! ¿Qué tal el rosa para mis orejas? ¿Qué tal naranja para mi barriga? ¿Qué tal azul para mi cara? ¡Por favor, denme mis colores ya! ¡No deberías quitarle los colores a los demás! ¡En vez de eso, compartamos nuestros colores! ¡Tarán! ¡Oh, wow! ¡Me encantan estos colores! ¡Muchas gracias! ¡Y perdón por tomar sus colores, Juni y Tony! ¡No hay problema! ¡Nuestra versión de colores diferentes también fue divertida! ¡Aquí tienes tu pastelito! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Mi pastelito! ¡No se ve tan sucio! ¡Bueno, me lo comeré! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mi barriga! ¡Ay, mi barriga! ¡Dolor de barriga! ¿Por qué me duele? ¿Por qué será? ¡La comida que al suelo cayó! ¡No la comas! ¡Se ensució! ¡Tu dolor de barriga desaparecerá si tomas esta medicina! ¡Bienvenidos a la granja de fresas, Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Fresas! ¡Me las comeré todas! ¡Se ven deliciosas! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Oye! ¿No debes lavar las frutas antes de comerlas? Podría haber polvo y bichos. ¡Mmm! 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 ¡Niam, miam! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ups! ¿Qué le pasa a mi barriga? ¡Ay, mi barriga! ¡Dolor de barriga! ¿Por qué me duele? ¿Por qué será? Frutas y vegetales sin lavar Hay que lavarlos antes de comer Toma esta medicina para mejorar y come muchos vegetales ¡Mami! ¡Ya llegué! ¿Mami? ¡Wow! ¡Mis dulces favoritos! No olvides lavarte las manos antes de comer Bueno, no pasa nada si no me lavo las manos solo esta vez ¡Ah! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Ay, mi barriga! ¡Dolor de barriga! ¿Por qué me duele? ¿Por qué será? Manos sucias al comer Hay que lavarlas antes de comer Siempre hay que lavarse las manos antes de comer Y si comes demasiado ¡También te puede doler el estómago! ¡Todos debemos tener cuidado de no comer comida sucia! ¡Asegúrate de que todos los alimentos estén frescos y limpios antes de comer ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Olvidé lavar las fresas! ¡Oh! ¡Mi barriga! Juni, Doni, por favor cuiden bien a Toto ¡No te preocupes! ¡Así lo haremos! ¡Toto! ¿Vamos a jugar con la bola? ¡Bola! 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 ¡Yay! ¡Ah! ¡Voy a traer la bola otra vez! Oye, oye, pequeño niño Ven que tus manos están frías Ven más cerca, un poco más cerca Caliéntate, mi niño ¡Ah! ¡Ten cuidado, Toto! ¡El calentador está muy caliente! ¡Toto! ¡Te haré unas comidas ricas! Oye, oye, pequeño niño Estás muy aburrido, lo estás Ven más cerca, un poco más cerca Mira mi fuego, mi niño ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Guau! ¡Se ve rica! Oye, oye, pequeño niño Tienes hambre, no es así Ven más cerca, un poco más cerca Toma la sopa rica, mi niño ¡Ah! ¡Toto! ¡Está muy caliente! ¡Por favor, enfriala primero! ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, pequeño niño El agua está fría para ti Ven más cerca, un poco más cerca Enciende el agua caliente ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡El agua del grifo rojo está muy caliente! ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, pequeño niño Estás muy aburrido, no estás Ven más cerca, un poco más cerca Diviértete conmigo, mi niño ¡Guau! ¡Se ve como un tiburón! ¡Para, Toto! ¡Ah! ¡Podrías lastimarte la mano! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se ve como una nube esponjosa! Oye, oye, pequeño niño Te mostraré algo divertido Ven más cerca, un poco más cerca Atrápame ¡Au! ¡Much! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¡Necesitas enfriarlo con el agua fría! ¿Estás bien, Toto? Creo que sí Necesitas tener mucho cuidado Cuando hay algo caliente cerca de ti Puede hacerte daño Como te pasó hoy Ok, tendré más cuidado Oye, perrito, aquí está ¡Atrapa! ¡Muy bien! Ese es mi niño Juni ¿De dónde viene esa gatita? Oh, vi que perrito estaba aburrido por estar solo Y le traje una amiga ¡Au! ¡La gatita es muy cariñosa! ¡Miau! ¡Miau! Esperen aquí un ratito Y les traeré unas ricas meriendas Tú, gatita Te lo advierto Ni siquiera sueñas en acercarte a Juni y Tony Juni y Tony son míos Pronto se darán cuenta de que soy una gatita de gran encanto Y al final les gustaré yo más que tú ¿Y qué? Entonces vamos a ver quién será el favorito ¡Claro! ¡Te mostraré qué tan atractiva soy! ¡Miau! No sería yo la gatita más atractiva Mi paseo impresionante y elegante Brilla y brilla mi hermosa piel brillante Me veo bien porque me cuido siempre Soy una gatita ¡Miau! 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 Soy una gatita ¡Miau! 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 Estoy seguro de que soy el perro más atractivo Nadie tiene una nariz sensible como la mía Oculto cualquier comida que me gusta Puedo encontrar todo en poco tiempo Soy un perro genial ¡Guau! 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 Soy un perro genial ¡Guau! 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 Creo que soy yo la gatita más atractiva No puedes evitar enamorarte de las gelatinas de mis patas ¡Mira mis garras! ¿Estás listo para una pelea? Soy linda pero no te atrevas a hacerme enojar ¡Miau! Soy una gatita ¡Miau! 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 Soy una gatita ¡Miau! 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 No soy yo el perro más atractivo Mi cola estilosa hace sonreír a todos ¡Oh! ¿Sabes? Soy un buen niño obediente Excepto por los momentos en que cuido mi casa Soy un perro genial ¡Guau! 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 Soy un perro genial ¡Guau! 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 No sería yo la gatita más atractiva Con mi cuerpo terso y mis piernas fuertes Puedo saltar por todas las cosas así y así Aunque caiga por error tomo postura buena Estoy seguro yo soy el perro más atractivo Con mi fuerza superla y mis piernas fuertes Yo corro y corro hacia quien amo Corro y corro aquí y allá nunca envejezco Soy una gatita Soy un perro genial Soy una gatita Soy un perro genial Soy una gatita No, yo soy Soy un perro genial Soy una gatita Soy un perro genial ¡Guau! 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 ¡Yo me coro! Oh ya niños, es un amigo nuevo ¡Goldi, digan hola! ¡Oh! ¡El pez dorado es muy tierno! Creo que lo puse aquí ¡Lo encontré! ¡Alguien se ha comido mis galletas! ¡Tony! ¿Te has comido mis galletas? ¿Qué galletas? No, no fui yo Entonces, ¿quién se comió mis galletas? ¡Hormiga! ¡Ay! ¡Me asusté! ¿Hormiga? ¿Qué haces en mi casa? Esta casa está llena de comida deliciosa Además de mí, en esta casa viven muchos amigos insectos ¿Quiénes son? Soy mosca No soy exigente con la comida Me encanta comer de todo Busco comida en la cocina, en la basura y en el baño Acabo de comer popó en el baño Pero tengo hambre otra vez ¿Qué voy a comer ahora? ¡Ajá! ¡Comeré eso! ¡Ew! ¡La mosca se sentó en la comida! ¡Ah! ¡Se está frotando las manos! ¿Está pidiendo nuestro perdón? ¿Qué? ¡No es así! ¡Olemos por las piernas! Si hay suciedad en el pelo de las piernas, no olemos bien Así que tenemos que frotarnos las piernas para limpiarlas ¡Uy! ¡Toda su suciedad cae sobre la comida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aléjate de aquí! ¡Sal de mi casa! ¡Chu! ¡Chu! ¿Y yo? ¿Puedo quedarme aquí? ¡Ah! ¡Yuni! ¡Es un mosquito! ¡Mmm! ¡Huelo un sudor muy rico en Juni! Justo a tiempo Cuando yo, un mosquito hembra, tengo que poner huevos pronto Gracias a Juni, puedo ingerir proteínas ¡Lárgate! ¡¿Por qué vienes a mí?! Me gusta la gente que suda y no se lava bien Que huele mucho a cosméticos Y que tiene mucho calor en su cuerpo ¡Vamos, Juni! ¿Puedo tomar solo un sorbo de tu sangre? Te dije que te ducharas, Juni ¡No, mosquito! ¡También debes salir de mi casa! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ah! ¡Algo pasó bajo mi pie! ¡Jijiji! ¡Soy yo! ¡Cucaracha! ¡Ja! ¡Estoy tan lleno! ¡Me encanta comer de todo! Y nunca he visto un lugar tan lleno de comida como aquí ¡Migas de bocadillos en el suelo! ¡Bebidas derramadas! ¡Y desperdicios de comida amontonados! ¡Aquí hay más para comer que cuando vivía en las alcantarillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La cucaracha que vivía en la alcantarilla recorre mi casa! ¡Eso significa que nuestra casa también está llena de gérmenes! ¡Oh, no! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡La cucaracha vuela! ¡Tengo alas! Nosotros, las cucarachas, nos vemos muy afectados por el clima porque no podemos mantener nuestra temperatura corporal por nosotros mismos. Si la temperatura cambia de repente y hace demasiado frío o calor, no podemos vivir. Así que desplegamos las alas y nos vamos a otro sitio. ¡Múdate a otro lugar ahora mismo, cucaracha! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Esta vez trajiste a tus amigos! Esta casa tiene mucho que comer, así que llamé a mis amigos. Las hormigas hacemos cosas diferentes. Una hormiga obrera que recolecta y caza comida como yo. Una hormiga reina que pone huevos. Y una hormiga soldado que se defiende de los enemigos. ¡Trabajamos juntos y convivimos! ¡Aguanten, amigos! ¡Ya casi estamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Llevan galletas más grandes que sus cuerpos! ¡No es para tanto! Las hormigas levantan fácilmente cosas de 30 a 40 veces más pesadas que nuestro peso con grandes mandíbulas. ¡Ay! ¿Desde cuándo tenemos tantos insectos viviendo en nuestra casa? Hmm... Tal vez desde que no limpiamos la casa. ¡He decidido, Tony! ¡Empecemos! ¿Qué? Una limpieza a fondo para deshacerse del ladrón de galletas y sus amigos. ¡Ah! ¡Basura! ¡Todo oscura! ¡Mucho gusto! ¡Soy mosca! Platos sucios en el fregadero. Desechos olorosos en el basurero. Me encanta volar alrededor. Tu casa es mi casa también. Al volar muy rápido soy. Y en las paredes debo descansar. Si huele a sudor, ahí estaré. Tu casa es mi casa también. Vivimos juntos. Siempre estamos por ahí. Sabemos que ustedes no nos quieren. Se vuelven locos si nos ven. Hola, soy hormiga. Migajas de comida que dejas por ahí. Las tomaremos, pues no las comerás. Disculpa. Traje a mis amigos. Tu casa es mi casa también. Caraca, este camino. Soy omnívora, como lo que sea. Puedo ir a todas partes, aquí y allá. Me encanta la oscuridad. Tu casa es mi casa también. Vivimos juntos. ¡Siu, shiu, shiu! Siempre estamos por ahí. Sabemos que ustedes no nos quieren. Se vuelven locos si nos ven. ¡Ja! ¡Siu, shiu!